El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral amplía la vigencia de las constancias o tomas de nota de las diferentes organizaciones sindicales que perdieron vigencia con motivo del cumplimiento de las medidas extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de marzo de 2022. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ampara a aquellas organizaciones sindicales cuya vigencia de las constancias o tomas de notas fueron otorgadas por el entonces Director General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto a las directivas o dirigentes de los sindicatos que concluyan o hayan concluido entre el 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022. También aquellas que la vigencia de las constancias o tomas de nota fueron otorgadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de todas las entidades federativas respecto a las directivas o dirigentes de las organizaciones sindicales concluyan o hayan concluido entre el 18 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022. Noticias TVT.